Miren, miren, miren. Siento que estoy en la portada de los Beatles. Vamos a campos de batalla, pues vamos. Ah, yo tengo un server, yo tengo un server. De hecho, Kendo también tiene uno. Hay uno en Rolex, pero cooperativo. ¡Uh! ¡Yo malo! ¡Oh! ¡Yo jalo! Pero primero este, muchachos, ya compré el juego. Vamos a agarrar nuestro juego. Es que suena piola, pero es Roblox, muchachos. Suena piola, pero es Roblox. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? A ver, escuchen, escuchen, que se metan a mí y te explicamos, ¿ok? Obviamente es de pelear. Han puesto personajes de paga, obviamente, pero no está tan caro. Está así en Bobux, así. Cada uno ponga a su personaje, ¿no? Y hacemos duelos de chill. ¿Qué les parece? Ya, 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 ya. Vale, a ver, explica. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿De qué va? Pues ya viste de qué va. Ya viste de qué va. De agarrar nuestra golpes. Ok, 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 ok. ¡Qué mierda! ¡Vamos! ¡Ah! Me acuerdo que habían dash, pero no sé cómo se hace. Ah, con la Q pueden dashar. Con la Q pueden dashar. ¡Toma! ¡Toma! Ya lo puse HD. ¡Toma! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Cómo los tiraba como mierda. ¡Pum! 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 ¡No! ¡Oh, la bestia! ¿Qué le hace a mis amigos? ¡Ey, ey, ey, ey! Aún nadie ha muerto, eh. Aún nadie ha muerto. Pueden meter golpes de foul, ¿no? Sí, también con click puedes meter golpes de foul. Con click, con click, con click, con click. A ver, vamos a matar a esta vieja. Vamos a ver quién va a ser el primero que va a morir. ¡No hay que... ¡Ah! Fallaste, ¿eh? ¡Fallaste, fallaste! ¡Eso hay harto de sed, niño rubio! ¡A la mierda! ¡Toma, toma la verga! ¡Toma! ¡Oh! ¡Me encanta golpear a mis amigos! ¡Eh! ¡Mi tío, cuando ya tomó mucho! ¡No! ¡Aquí no! ¡Eh, tío! ¡Esto no era así aquí, no! ¡What? ¡Ah, mi tío! ¡What? ¡A la mierda! ¡Te hizo la ulti! ¡Te hizo la ulti! ¡Ve, Sonic! ¡Ah! Estás muy desactualizado. ¡Ahí les llego, muchachos! ¡Sí les llego! ¡A la mierda! ¡No puedo creerlo! ¡Me nerfieron! ¿Cómo sé cuánta vida tengo? ¡Arriba a la derecha! ¡Arriba a la derecha! ¡Ay, mierda! ¡El Sonic se metió! ¡No dejártame! ¡Toma! ¡Mujeres! Eres un infiel. ¡No, no, no, no! ¡Manipulador! ¡Mierda, no! ¡Me mataste, me mataste! ¡No, eres un maldito! ¡Me mataste! ¡Yo no le puedo creer a las mujeres! ¡Yo sí, yo sí, yo sí! ¡Cómo, cómo, cómo que esto sí! ¡Cómo! ¡No lo hagas aquí, no! ¡Déjame pegar, mierda! ¡Eres un machito! ¡No de puta! ¡Oh, shit, muntito! ¿Qué haces eso? ¿Por qué está rojo, Aguino? ¿Sabes por qué? ¿De quién es la sangre, Aguino? ¿Sabes por qué? ¿De quién es la sangre? ¿De quién es? ¡No! ¡No me digas! ¡No, hasta aquí, bro! ¡No lo hago! ¡No lo hago! ¡Ah, se me acaba la ulti! ¡Se me acaba la ulti! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Dale, Mictia! ¡No, no, Mictia! ¡No! ¡No! ¡No, Mictia! ¿Qué hizo Mictia? ¿Qué hizo Mictia? ¡No tengo vida, no tengo vida! ¡No tengo vida! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero Zarin! ¡Deja de usar las katanas! ¡Ay, por the fuck! ¡Pah! ¡Ay, qué temprano! ¡Puro golpe de foul! ¡Puro golpe de foul! ¡Puro golpe de foul! ¡Parrry, parry, parry! ¡Este es mi golpe de foul! ¡Este es mi golpe de foul! ¡Golpe de... ¡Disparsión! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Tengo cáncer de páncreas! Puedes agarrar los botes de basura y tirárselos a los amigos, dicen. ¡Hasta la vista! ¡A la mierda! ¡Tomen! ¡Ah, no! ¡Me quitaste a mi presa, Mictia! ¡Quítate tú! ¡Muchachos, ahí llego! ¡Muchachos, ahí llego! ¿Qué es eso? ¡Churiken explosivo! ¡Ay, no le dije! ¡Ay, what the fuck! ¡No funciona! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué tienen los brazos, Rippo? ¡Eh, por qué está agarrando las cosas? ¿Cómo las agarra? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uy, le dije! ¡Golpe, Flash! ¡Churiken! ¡Cállese! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Toma, toma! ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¡Estoy harto! ¡Me están haciendo mierda! ¡Me están haciendo mierda! ¡Estoy harto de todos ustedes! ¡Horre! ¡Siempre! La vi te salió avalando ¿A dónde vas, Sariq? ¡Estás bien lejos! Me estoy volviendo loco, Akino ¡Me estoy! ¡Ah, qué bonito, bro! ¿A poco estoy muy loco, mierda? Estoy harto de ti En la escuela siempre me hacía bullying ¡Qué te voy a dar! Pero ahora Ahora que soy más fuerte que tú Te voy a superar ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma esto de una manera épica! ¡Déjate, Akiro! ¡A la vez te estoy haciendo! ¡Déjate, Akiro! ¡No te dije! ¡No quiero que no te dije! ¡Estoy harto de ti! ¡No peleé, Akiro! ¡No peleé! ¡Déjame ir a peleé! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No, Chino! ¡Él es mi presa! ¡Es mío! ¡Muchachos! ¡Me morí! ¡Sí! ¡Míntate! ¡¿Qué le hiciste a mi amigo, Míntia? ¡No! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Se ve re épico de lejos! ¡Se va a ganar el Zoharic de la nada! ¡Ah, Míntia! ¡Pero saluda primero! ¡Churiken explosivos! ¡A la mierda! ¡Me está cobrando! ¡Muchachos! ¡Estuvo bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya estuvo bueno! ¡Cállese! ¡Eso poderoso! ¡Ay, qué poder de mierda el uno! ¡De verdad, eh! ¡Qué poder de mierda! ¡Nah! ¡Es que me están nerfeando por el bien de la trama! ¡Un toque! ¡Déjame en paz! ¡Uno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ok, muchachos! ¡No les va a gustar esto, eh! ¡No les va a gustar nada! ¡No les va a gustar para nada esto, muchachos! ¡Nos dos! ¿Qué? ¿Qué? ¿No hacen ni mierda este personaje? ¡Oigan, este personaje no usa nada! ¡Hola! Muchachos, me acaban de estafar 400 bobux. ¡A la mierda! ¡No, mames! ¡Neta! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Y tenía la ulti activada! ¡Me mató! ¡Amigos, me acaban de estafar! ¡Pero se va a matarme de un toque! ¡¿Qué mierda?! ¡Yo confiaba en nuestros sabedores! ¡Parece a un pay to win! ¡Esto ya! Creo que lo fallaste, ¿eh? Creo que lo fallaste esto, Arik. ¡No, mames! ¡A la mierda! ¡Hola! ¡Mite, no te conviene! ¡Mite, no te conviene! ¡Me estás jodiendo! ¡Te estás volviendo malo, Aquino! ¡Me estás jodiendo, man! ¡Ey! ¡No me des despedazos! ¡No dejes que se levante! ¡No dejes que se levante! ¡No dejes que se levante! ¡Me cortó el rol, man! ¡Oh, shit! ¡Ah, la mierda! ¡Está muy roto! Bueno, muchachos. ¡Ahí se ven! ¡Ah! ¡No sigo vivo! ¡No seguirán matando a mis amigos! ¡Ah! 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 Bueno, creo que sí. ¡No, what the fuck! ¡Hermano, está muy OP esa mierda! ¡Está muy OP! ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? ¡Vas a seguir! ¡Vas a seguir! ¡Vas a seguir! ¡No me jodas! ¡Mira eso! ¡No, me lo voy a quitar! ¡Está muy roto! ¡Está muy roto! ¡Pero qué es eso! ¡Pero tienen que admitir que está piola! ¡Está piola la ulti! ¡Hola, Gendo! ¡No, no lo hagas aquí, no! ¡No! Se siente como Doctor Strange, huevón, cuando están todos peleando. ¡Ven a ir por él, Mikka! ¡Por él! ¡Por él! ¡Ay, pobrecitos, pobrecitos! ¡Los plebeyos! ¡Mira, mierda! ¡Dejan de intentarlo! ¡Dejan de intentarlo! ¡Me va a cambiar el personaje! ¡Es que es inmortal! ¡O sea, mira, Mikka! ¡No me haces nada! ¿Es verdad? ¡Ay, en miles plebeyos! ¡Pero qué carajo! ¡Me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No moriré con esto! ¡No aún! ¡No me jodas! ¡Eso no es! ¡No! ¡Está muy roto! ¡Está muy roto! ¡Pero el 1 no lo he usado! A ver, Suarin, ¿qué atiquita para usar el 1? ¡Pero no hace nada! ¡No hace nada el ulti! ¡Ah, no he usado el ulti, muchachos! ¡Me dejan recargar la ulti! ¡Ah, ya entendí! ¡Sí, ya entendí! Escúchenme, cuando tengo el 1 activado me vuelvo inmortal, pero no recargo ulti con eso. ¡No! ¡No! ¡Ah, la mierda! ¡Sobrevivió! ¡Oh, mierda! Déjenme recargar la ulti para usarlo y ya lo cambio. ¡Pero por qué me quieren matar! ¡La mierda! ¡Por qué eres el inmortal aquí! ¡Bueno, mueras entonces! ¡Pero, pero... ¿Cómo tienes eso? ¡Toma! ¡No! ¡Déjenme recargar la ulti! ¡No es tan difícil! ¡Que no! ¡Ah! ¡No, man! ¡Oye, Kendo! ¡Kendo! ¡Kendo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Kendo nos estás dando a nosotros, eh! ¡Ah, perdón! ¡No! ¡Utilizó la ulti! ¡Ok, me escapé de la ulti! ¡Quítate! ¡No! ¡Ay, man, casi me daba! ¡Ay, cómo gritaba como anime! ¡Déjenme recargar la ulti! ¿Cómo tienes esa espada? ¡Ah, shit! ¡Es un... es el brutal demonio! ¡Papá! ¡Damn! ¿Te lo compraste? ¡Aún no muero! ¡Ay, no murió de verdad! ¡Se me salió a trasero! ¡Ven cómo es! ¡Ey, ey! ¡Tengo la ulti! ¡Tengo la ulti! ¡Pero no me deja usarla! ¡No, ya te moriste! ¡Ah! 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 ¡Toto renaron! ¡Ni! ¡Ni! ¡No! ¡No la puedo usar con la G! ¡Ya sé, chat! ¡Sí sé leer! ¡Pero no puedo usar la ulti! ¡Ni con la G puedo usarla! ¡Pero déjenme usarla! ¡Esto no era! ¡Esto no es la ulti! ¡Por eso quiero verla! ¡Esto no es! ¡No! ¡Pero aquí no! ¡¿Qué quieres, mío?! ¡Tu personaje no aparece! ¡Tu personaje no aparece para comprarlo o algo! ¡Sí, sí, sí! ¡Es el hechicero! ¡La bestia! ¡Pero está muy caro! ¡Está muy caro! ¡Es que me donaron para comprarlo! ¡No! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Es que esto pausa el tiempo, ¿no? ¡Es demasiado épico! ¡Es demasiado épico! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Me equivoqué de botón! ¡Me equivoqué de botón! ¡Una disculpa! ¡No jodas! ¡No! ¡Cagamos! ¡Literamente es el niño que sus papás le compran todo! ¡No podemos contra él! ¡Es el jefe final! ¡Pero no entiendo! ¡No puedo activar la ulti! ¡Mierda! Nada, creo que la ulti aún no la han hecho porque no me cargan. Está en desarrollo, claro. ¡Le tiene que dar rápido! ¡Se regenera! ¡Me faltan 5 botones! ¡No! Bueno, tampoco es que le voy a estar muy... ¡Aguanto! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Es que va hasta el fondo encima de esa mierda! ¡Kento, mírame! ¡Este no eres tú! ¡Este no eres tú, Kento! ¡Kento! ¡Aquí no! ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué anticlimático fue esto, hermano! ¡Ya lo sé! ¡Y qué mierda! ¡Me lo va a cambiar! ¡Me lo va a cambiar! Es que ¿sabes qué pasó? Yo tenía la ulti ya, pero no me dejé activarla. Por eso no quería cambiar, pero ya vi que no se puede. O sea, no está hecha. No sigues el guión aquí. No sigues el guión. Acá no. Me voy a poner cazador de héroes. ¿Qué es esto? ¡Qué guión! Yo creo que me retiro por hoy, ¿eh? De Roblox. No tienes excusa. No tienes excusa. No tienes excusa, mía. No tienes excusa. Pero esta vez sí con habilidad. Ay, perdón, Mikia. ¡A la mierda! Con habilidad de verdad. ¡Ay, carajo! Ahora sí con habilidad de verdad. Eso sí es su habilidad, ¿eh? ¡A la mierda! ¡Toma la mierda! No mames, pero... Oye, pero eso era... No mames. Pero ¿y Gendo, huevo? ¡Aaah! Agua que fluye. Ay, what the fuck. ¡Me caí, tó! ¿Qué hizo el laguino? ¡Uy, Gendo, te metiste, eh! Una disculpa. No. Nos atravesamos. A la mierda. Este personaje está rechafa, man. No, mierda. Sí me agarró el combo. ¡Polla! ¡Agua que fluye! ¡Agua que fluye! ¡Malo que no hace nada! Bueno. Yo lo estoy agarrando a golpes, Leter. Ok, entiendo, 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 entiendo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí estoy, Mikia! ¡Aquí estoy! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Aaah! ¡Aaah! Atravesó una bomba. ¡Pum! No, muchachos. ¡Ey, Mikia activó ulti! ¡Mikia activó ulti! ¡No! ¡No! ¡Mikia! ¡Mikia se volvió insana! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mikia! ¡Aaah! ¡What the fuck! ¡Dios! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ya nos hizo mierda! ¡Ya nos hizo mierda! ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡Ya me hice carboncito! ¡No! ¿Qué le pasó? ¡Se lo cosieron! ¡Aaah! ¡Me hice carboncito! ¡No sé cómo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡What! ¡Mikia está muy rota! ¡Mikia está muy rota! ¡No! ¡Mikia no! ¡Es inactualidades! ¡Ya me hiciste a mis amigos! ¡Toma! ¡No! ¡Nos hizo barbacoa! ¡Eso pasó! ¡Que no se va a morir! ¡Que no se va a morir! ¡Que no se va a morir! ¡No! 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 ¡Adiós, Kendo! ¡En pedacitos, eh! ¡Aquino! ¡Escúchame bien, Akino! ¡Escúchame bien, Akino! ¡A la mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Se empezaba a golpear el solo! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Tiene ulti, Kendo! ¡Córrele! ¡No! ¡No fue, Zoe! ¡No fue, Zoe! ¡A la mierda! ¡Hermano! ¡Está loco! ¡Se empezó a golpear el solo! ¡Hola, bestia! ¡Toma, Suari! ¡Ay, desde la viven árbol! Perdón, Miki, no era para ti. ¡Pero déjame! ¡Cállese! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Me lo conté! ¡No, sí, persiguiendo! ¡A la mierda! ¡La Miki anda volando también! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Oh, shit! ¡Uy, bien, bien, bien! ¡Me solía bien! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Todos esos momentos! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento mucho, Suari! ¿Cómo no te di? ¡What the fuck! ¡Tú no eres así, Kendo! ¡Qué pasa! ¡Escúchame! ¡No! ¡Tú no eres así! ¡He cambiado! ¡Tan fuera de los videos que hacías con mi tuba! ¡No! ¡¿Qué pasó con esto?! Bueno, muchachos, tranquilíces un poco. ¡Tranquilícese, por favor! ¿Qué tienes? ¿Me quieres tranquilizar como mi puta golpeándome, ¿verdad? No sé, Suarin está raro. ¡Oh! ¡Suarin! ¡Tranquilícese! 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 ¡Duro, duro contra las hielas! ¡No puedo creerlo! ¡Déjenme usar cosas! ¡Venga! ¡Me tienen harto! ¡Me tienen harto! ¡Mi base está estúpida! ¡No! ¡Mano, Kendo! ¡No puedo dar mi potencial! ¡No puedo dar mi potencial! ¡Ya no puedo! ¡Sarin activó el modo pro! ¡Ya no puedo ser su amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Moriré! ¡Harto! ¡Ustedes! ¡Ah, la mierda! ¡Sí, ya cagamos! ¡De ti! ¡Y más de ti, bye 2002! ¡Ey, ey, ey! ¡Recuerda! ¡Yo fuiste maestro, Sarin! ¡¿Por qué huyas aquí no?! ¡Yo fuiste maestro, Sarin! ¡Tú lamento mucho! ¡Tú lamento mucho! ¡No puedo creerlo! ¡Ah, Dem! ¡A la verga! ¡Aaah! ¡No! ¡Que me miras! ¡No buscaron a la mixtia! ¡Que me miras! ¡A la mierda! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡A la verga! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Reacciona! ¡El! ¡Ey, ey, ey! ¡Yo soy del team! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Me golpeó! ¡Ay, carajo! ¡No! ¡Fue casualidad! ¡No era para ti! ¡Una disculpa! ¡El diario es el de antes! ¡Bueno! ¿Quién no se va a morir ya? ¡Que se muera! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡La diplexe! ¡La diplexe! ¡Me fue en contra! ¡No! ¡A la mierda! ¡Migta, migta! ¡Una disculpa! ¡No se activa mi poder! ¡Pero por qué no se activa, muchachos! ¡No puedo creerlo! ¡Migta, mírame! ¡Yo la derrotaré! ¡Toma! ¡No importa que mi cuerpo se ha destruido por completo! ¡Yo la destruiré porque soy muy fuerte! ¡Quien es! ¡No toren! ¡No vas a abrir! ¡Se hacía comer solo! ¡No puedo creer! ¡Es que no puedo terminar un ataque porque siempre pasa algo! ¡No, no puedo creerlo! ¡No puede ser! ¡¿Qué mierda?! ¡Me mató! ¡Me chamuscó! ¡El diablo! ¡Ya volvió a la normalidad! ¡Se la acabó el poder! ¡Se la acabó la prime! ¡Se la acabó la prime! ¡Se la acabó la prime! ¡Se la acabó el poder! ¡Mierda! ¡Siempre ha sido una inútil! ¡Sari! ¡Estoy a un toque de vida! ¡Déjame post! ¡Morí! ¡Morí, morí, 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 morí! ¡Estoy a punto de morir! ¡No, aquí no! ¡La mierda! ¡No! ¡Qué de carboncito! ¡El cyborg está muy bonito! ¡La verdad! ¡El golpe final! ¡Oh, la bestia! ¡Es que sí! ¡¿What?! ¡Es el mejor! ¡¿What?! ¡El cyborg está increíble! ¡Ay, no! Ya activó su ulti, el otro ¡Hola, Kino! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No! ¡Ay, creo que se lleve al bot! ¡Se llevó al maliquí! ¡Saren, yo soy el verdero cyborg! ¡¿Qué haces?! ¡Akinil! ¡Uy, corre, corre, corre! ¿Te acuerdas de mí, Akinil? ¡El 3! ¡El 3, ¿qué hace? ¡Sí me acuerdo de ti! ¿Qué pasó? ¿Me recuerdas? ¡¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? ¡Él es mi nuevo amigo, Kendo! ¡No puedo creerlo! ¡Sí me agarró! ¡Demuestra, Alek! ¡Ay, qué carajo! ¡Puelo! ¡Demuestra, me lo demuestro! ¡Pídense! ¡Sueño bonito! ¡Ya me fui! ¡Ya me fui! ¡Está bien! ¡Que sea a mí! ¡Que sea a mí! ¡Está bien! ¡No! ¡No, che, no, che! ¡No, che, no, che! ¡No, che, no, che! ¿Sabes a mí quién me gusta? ¿Sabes a mí quién me gusta? ¡La pinga, te gusta, la pinga! ¡Toma! ¡La pinga! Pero ¿sabes que otra cosa me apunta? ¡Uy, la p***! ¡No apuntaste bien, bro! ¡Acabo de llegar! ¡Vamos, Orin! ¡Nice! ¡No, no! ¡Nice! ¡No, no, maldición! ¡No! ¡Ay, no me salió! ¡Nice! ¿Quieres ver algo? ¡Nice! ¿Quieres ver algo? ¡Nice! ¿Quieres ver algo? ¡Nice! ¡Esto es nice! Ahorita vas a ver que salgo. ¡No, no, no! ¡Esto es nice! ¡Oh! ¡Eso es nice! ¿Qué mierda? ¡Vole! ¡A la p***! ¡No! ¿Qué es lo que ando, vente conmigo? ¡Aquí, ahora van a ver lo que es... ¡Nice! ¡Hala mierda! ¡Venga, empada, mierda! ¡Eso es nada nice para mí! ¿Eh? ¡Pultima de que no se ve Roblox es divertido! ¡Roblox es divertido! ¡Seguía vivo! ¿Cómo sigues vivo? ¡No puedo creerlo! Se me acabaron, se me acabaron los poderes, se me acabaron los poderes. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de mí? Uno nunca deja de luchar. Tal vez no te acuerdes porque no te suena mi nombre de ahorita, pero yo soy... Para mí son las 10, para mí son las 10, nadie creó eso para ti. Hermanos, se creen en Edith, se creen en Edith. Se creó en Edith. ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡A la mierda! Ahí voy, Lunaria, ahí voy, ahí voy. ¡Ya no permití que lo hagas! Porque estoy harto de activa y 2002. Alguien debe de darte una lección. ¡No, Puglero, sí me diste! ¡Alguien debe de darte una lección! Sí me diste, pero no me mataste, ¿no? Oye, pero yo también estoy aquí, padre. Nomás les digo, ¿eh? A mí solo me importaba y 2002. ¡No! ¡Toma esto! ¿Cómo esquivaste ese ataque? ¡No! ¡Ya está! ¡El bolsito, pobrecito! Chicos, ¿y si no peleamos y dialogamos? No, ya morí. Yo estoy a un toque de vida literalmente. Se le acabó la ulti a Zorin, se le acabó la ulti. ¡Que va a diagnosticar! ¡Aquí no! Tú y yo tenemos poca vida, hay que matar a Zorin. También, también, me parece, me parece. ¡Jamás se dialoga con el enemigo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡El enemigo! ¡Oh, pero a mí no me des! ¡Oh! ¡No! ¡Funcionó! 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 ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Soy harto de usted! ¡Ah! ¡Aquino! ¡Aquino! ¡Y ves! ¡Aquino! ¡No! ¡Ese soy yo! ¡Aquino! ¡A mí jamás me derrotan! ¡Aquino! 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 ¡No! ¡Ya buscaste! ¡Aquino! Jejeje. Estuvo muy bueno ese, eh. ¿Ya llegó el boss? Ya llegó el boss. Es que ya llegó el boss. Eso es lo que ustedes no entienden. ¡Ah, tú y tu pinche! ¡Tenemos que asesinar a este boss! ¡No! ¡El boss es tranquilo! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡La mierda! Quedó de anime eso. ¿Quieres ver a mí ahora? ¡Ja, ja, ja! 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 Oye, pero este te hace daño, ¿no? Déjame probar si te hace daño. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, bueno, cuando me dejes de golpear. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me haces nada, Zorin! ¡Me das cosquillas! ¡Literal! ¡No le hago nada, hermano! ¡A ver, a ver! ¡Déjame la intenta de golpear! ¡Déjame la intenta de golpear! ¡No! ¡No agarraste a Zorin! ¡Lo estoy golpeando en cámara lenta! ¡Lo estoy golpeando en cámara lenta! ¡¿Por qué?! ¡Me toca, me toca! ¡Upa! ¡Ni le doy, ni le doy! ¡Yo también quiero cachetear a Zorin! ¡Ya está! ¿Por qué estoy yendo en cámara lenta? ¡No entiendo! ¡Oh, sí te hago daño! ¡Ah! Sí, es que ya desactivé el modo infinito, pues. Ahora sí me puedes hacer daño. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Era golpe! ¡Ah! ¡Ya entendí! Sí recargas la ulti, pero aún así aún no la han hecho, entonces da igual. ¡Muchachos! ¡Me queda nada para la ulti! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ok! ¡No tiene nada de vida, Zorin! ¡Dale! ¡No tiene nada de vida! ¡Está muerto! ¡No! Muy anticlimático, muy anticlimático, la verdad. Se quería voz final el tipo. Zorin, estás a un toque, literalmente. Estás a un toque. ¡Pero no estás solo! ¡No! ¡Yo no moriré! Bueno, me morí. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas aquí! ¡No, no! ¡Ya te la sabes! ¡Ya te la sabes! ¡No! ¡Kendo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Estuvo mierda! ¡Ah! ¡No te la sabes! ¡Oye, bueno! ¡Ya, man! ¡Ja, ja, ja! ¡No, es para él, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero hazle algo, güey! ¡Hazle algo! ¡No, usted no pare! ¡Ay, yo te lo hago! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que no se te puede dar! ¡Y aquí no! ¡No se te puede dar! Me acabas de clavar en el piso Muchachos, ya puse Ultis infinitas y bien rápidas Oh sí, ya lo vi Ahora sí, perro Ahora sí, una, una ¡Ala, mira! ¡Me la gusta a mí! ¿Qué mierda? ¿Qué dijiste de mi skin? ¿Qué dijiste de mi skin? Adiós, Aquino Bueno, 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 pero yo lo acabo de configurar El mejor de todos ¡El mejor de todos! ¿Pero cómo puede? ¡Yo no puedo! Adiós, Aquino ¿Dónde estás, Soarin? Yo no entiendo... Ah, con la G ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡A la mierda! ¡¿Cómo estás?! ¡Zoarin! ¡No! ¡Ah, ya entendí! ¡A la mierda! ¡Oye, qué épico es eso! Hermano, me agarré al maniquí de casualidad ¡Aquino! ¡A la mierda! ¡Ven, Aquino! ¡A la mierda! ¡Estoy en el aire, weón! ¿What the fuck? ¡La aventura de Diego y Gustavo, Aquino! ¡Te mereces esto y más! No, wey, Diego y Gustavo, ¿verdad? ¡A la mierda! No, me desintegraste de la materia, creo, porque no, ni siquiera me veo Bueno, Kendo, me toca a mí Me toca a mí No puedo creerlo, pero yo también lo activé ¡Me toca a mí! No, 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 no ¿Quién es el roto ahora, Aquino? ¿Quién es el roto ahora, Aquino? No puedo creerlo, pero no funciona con el mío Está medio raro No me haces nada, Kendo No me haces nada ¡A esto le llamo el golpe serio, Zoharin! ¡Cállate! ¡Zoharin! ¡A la mierda! ¿Qué está pasando, huevón? ¿Qué está pasando? No me jodas Lo pudiste contra mí, Zoharin Y mi golpe serio ¡Ven, Zoharin! ¡Aviéntame tu ulti! Aquí la recibo yo ¡Ven, ven, ven, ven! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Está re contra épico, eh Sinceramente Está muy piola tener full ultis, eh Hay que probar otro personaje, a ver Un poco no apuntas bien, mierdín ¿Qué mierdín? Nunca había escuchado esto, mierdín Oye, pero no me sale el modo serio ¡Ay, what? ¿Qué es esto? ¡No, ma! Oye, pero cambiándote de personaje Yo no puedo poner la ulti, ¿no? Sí, sí, sí puedes Tienes que pegar Tienes que pegar a alguien Ah, ok, ok, ok Una vez al menos Tienen dash infinito, muchachos Dash infinito tienen Uy, ese sí va a estar bien OP, ¿eh? Este sí va a estar bien OP No se muevan ustedes ¡Ah! Bueno, yo creo que no se muevan ustedes ¡A la mierda! No, me hicieron chicharrón Mano, me siento Me siento un superhéroe Pero de esos A ver, quédate quieto De esos rotos ¡A la mierda! A ver, a ver, a ver Quédate quieto A ver, quédate quieto tú No, bueno Yo utilizo mi ulti Y me hago invencible al parecer Ahí vas, muchachos Ahí voy Nah, esto sí es épico así, ¿no? Ah, pero le estás pegando al maniquí Sí, le estás pegando al maniquí Es la única manera Pero yo no soy el maniquí Muchachos, he despertado, muchachos A suerte, atinándole ¿Qué? ¿Para los dos? ¿Qué? Pues le atiné Pues le atiné ¿Para los dos? Kendo, no me mires Veamos quién es el mejor con esta ulti Kendo, no me mires No Tú también tienes el mismo Sí, tenemos el mismo No Aquí no Me dolió Pero me duele más un México corrupto Kendo No, 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 creo que te duele más Ah, qué mierda de ulti No hace nada No Allá voy Ahí Wadley dice nada Sigo vivo No, no sigo vivo Sigo vivo, cabrones Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Despierto A la mierda No puedo creerlo Pero lo acabo de activar Ay, May2002 Ahora sabes quién es tu padre Tu padre es uno Y se llama SorryFeed55 No puedo creerlo Me hizo mierda A ver si combinamos dos y tres No puedes tocarme muchacho No te puedo tocar Soy inmortal Ya me di cuenta What the fuck Bueno, ahorita el inmortal Más de quien es el inmortal Ahorita A la mierda Me sacó del mapa Vivo los dos, man Vivo los dos Me sacó del mapa literalmente Bueno Adiós chicos Descansen Los chilenos vivos Dale chicos Todo divertido la verdad